¡Suscríbete al canal! 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 mi ayimi taiki koto usumani mi inni mo ko wadu da doko nko laki aduna unfo wat anu uri futa sako heng be moko babe meni sereya arai taude mi imi men yaanondiri mi windani be be ari enfoy den andi men yehi domamu men yehi timbo men viti do i julione men yehi pita edalaba elabe men arti men yehi men wadu ikati golle den dakar harayko mariko mihollang mi wadali angal kumbondiral ili lepidota wede wu mitawatake ka futa iye utata harako wa aywasi koduma miyogi ketabital duu binogay ego olakin duu isapo e joe esteriye wufota ni sereya ari miyeetike bimijangike duu miwalini miwa atanabudi alla wadi ni sereya ayahama fe yoino fe irino miyeetike ton wombe ya hube beng alaji suare no tawa hansin premier minister emoko ba alaji amadukolla no tawa emoko ba be me mbuidota mi no dibe miyeetike awa ilande mahande i wali ni fi tabital joga golwi akomi feoja kono non tanke no wadi ete fi meden ko jogi do omi tambi toko mo foo hauti ti jeti joni wo woi hoore dummengari alaji suare ko sere ang alaji amadukolla emoko babe alaji lamaraana alaji amadukolla amadukolla en el caso de las personas que están en el caso de las personas, finish la corporation cd me md enivia ignoramos me muren a corn asmiente abril abril y con el que mi entiendo que un fumo de mí mi pala y en dar o calamos subida no de mi tambi todo con mi o mi yo gota con un adubi no gane amén es apuey yego coordinación mitambito comitambito mi aratate el podón dire de filas y mamina copilarse mi wawa tavate comifala con si mi wadi con nani go o olie go con ore resososie La vida es la vida. . La gente se ha convertido en un país que se ha convertido en un país que se ha convertido en un país. dígame en madrid está� en muy 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 102 0 dejado No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.